Últimamente recibo muchísimos comentarios en los vídeos que suelo subir, incluso también en Instagram recibo vuestros mensajes diciendo que reaccione a Christiane Endler, la portera chilena que ha sido nominada a los premios de Best a la mejor portera del mundo. Como veis aquí la aplicación de OneFootball juega en el Paris Saint Germain, juega también obviamente a la selección chilena, tiene 28 años, mide 1,82. Ya sabéis que si queréis saber cualquier información sobre algún jugador, noticias sobre vuestro equipo favorito, todo lo que queráis sobre el mundo del fútbol, lo tenéis aquí abajo en la descripción gratuitamente con la aplicación de OneFootball. En su trayectoria deportiva ha jugado en equipos como Colo-Colo, South Florida Pulse, Chelsea, Colo-Colo de nuevo, Valencia y finalmente milita ahora mismo en el Paris Saint Germain. Entre sus logros que encontramos la Copa Chile con el Everton, dos campeonatos apertura con Colo-Colo y dos campeonatos también clausura de nuevo con Colo-Colo. Conseguiría también una Copa Libertadores con Colo-Colo en el año 2002 y el último título que ha ganado sería la Copa de Francia con el Paris Saint Germain. Y más yendo a lo individual, lo último que ha conseguido, bueno, aparte de esta nominación a los premios de Vest, ha sido el galardón a la mejor portera de la liga francesa. Vamos a ver dos vídeos, ¿vale? El primero que vamos a ver es de Mauri HD, ¿vale? Muchos conoceréis ya a Mauri HD, tendréis su canal y el vídeo en la descripción. Así que nada, empezamos. Representa a su país, siempre es diferente, siempre es especial y uno siempre quiere ir progresando y creciendo, así que queremos prepararnos bien para una clasificación a nuestro primer juego olímpico y creo que este es el inicio de un proceso bonito que se viene. O sea, pues a ver si lo conseguís, vaya, estaría genial. Mira con el niño. A ver, a ver, que tengo muchas ganas porque a mí me encantan los porteros, de verdad, es una posición que a mí me encanta. Me encanta, de verdad. Hizo también un buen mundial, aunque, bueno, Chile fue eliminada en la fase de grupos. Tenían a Estados Unidos en su grupo y a Suecia también. Hostia, vaya pierna ahí ha sacado, qué buena, tío. Buah, eso es brutal, ¿eh? Cómo pone ahí la pierna, la estira, qué buena. Bueno, bueno, a dos tiempos encima, vamos. Brutal esa parada, qué buena. Ahí le da con esto. Qué buena. Bueno, bueno, sigue la jugada. Bueno, menos mal, digo, hostia, una tercera parada sería ya ilegal. Bueno, ahí disparo lejano, vale, vale, muy buena. Estirada ahí también, cómo saca la mano. Es que ya sabéis que a mí me encantan los porteros, de verdad. Es de mis posiciones favoritas, de verdad. Es que me encanta. Esto contra Argentina. Uy, a la media vuelta, gran parada ahí también. Bueno, vaya tiro. Cómo se envenenaba ahí. Joder. Bueno, bueno, bueno. Vaya paradón, vaya palomita se ha sacado ahí. Bueno, bueno, pero cómo le pegan, por favor. Un montón de tiros lejanos. Parece que juega un poco adelantada la vena y adelantada. Y dicen, venga, a tirar un long shot, pues. La saca bastante bien. Joder. Es que le pegan arriba fuerte, eh. Pero por arriba en leer va bastante bien, como estamos viendo. Lo tiene complicado. Lo tienen, vaya. Mejor dicho. Qué buena ahí agarrándola. Bueno. Qué buena. Ese es killer también, eh. Cómo regatea también. Qué guapo. Uf. Casi. Bueno, los corners siempre me acojonaban. Porque yo sí he jugado alguna vez de portero. Y los corners a mí me ponían muy nervioso, de verdad, eh. Mirad aquí con qué seguridad. Nada, sin problema. A ver, quiero... Tengo curiosidad. A ver si también para buenos penaltis. Decir también que es la capitana de la selección chilena. O sea, que llegar a eso, tela. Cómo la saca ahí en plan voleibol, eh. Decir también que jugó... Ha practicado varios deportes. Entre ellos voleibol, eh. Bueno, ahí el mano a mano. Uno contra uno. Qué buena. Cómo la aguanta. No jodas que para esa. Uf. Si la llegan a picar, lo hubiera tenido más complicado. Eso sí. Qué buena. Hostia, aquí cómo la para. Vaya mano, chaval. Qué buena. Por favor. Qué mano saca ahí. Qué buena, tío. Brutal, eh. Brutal. Después del remate de Chirne Cruz. Arria deja todo hacer el camino. Puede ser un golazo. Oh, oh, oh. Qué grande. Bueno. En dos tiempos también. Qué buena. Venga, la vaselina casi se la vas a hacer, eh. Compañera. Casi. Uf. Contra Brasil. Uf. Contra Brasil. La pega bastante fuerte y la desvía fácil. Mata balista. Qué buena. Por favor. Joder. Madre mía. Contra Estados Unidos, si no me equivoco. Joder. Qué buena esa. Muy buena también la que ha tirado la falta, eh. Ahí también hay que decirlo. Bueno, vaya Manoplón ha sacado aquí. Es que lo malo de Chile es que, bueno, tuvo un grupo bastante jodido en el Mundial. Bueno, la que ha sacado aquí, chaval. Qué mano. Qué mano ha sacado. Qué paradón. Bueno. A ver, a ver. La repetición. Contra Suecia, creo que es. Joder, madre mía, que es a uno. Hostia. Que Chile perdió, ¿no? Pero hostia, chavales. Hostia, contra el S. Morgan. Bueno, para penaltis. Ahí está, grande. Sí, señor. Me gustaría preguntarte. ¿Hay una favorita que te gustaría jugar e enfrentar, por ejemplo, a Argentina o Brasil? Yo creo que Brasil, porque siempre... Nunca lo hemos podido ganar. Y queremos tener la oportunidad de hacerlo alguna vez. Así que nos encantaría poder enfrentar a Brasil en la final. Qué Brasil es jodida. Qué buena. Como para penaltis también, ¿no? Madre mía. Ahora entiendo. Porque la han nominado. Campeón Chile contra Brasil, ¿eh? Poco se habla. Poco se habla. Voy a pelear y estamos al mismo. Residiendo la copa que consagra Chile como campeón del torneo actual en Brasil. Chile ha vencido a Brasil en los penales. Esas chicas son chilenas. Qué grandes, joder. O sea, mirad que ganarle a Brasil, ¿eh? Que Brasil también tela, ¿eh? Para mí, en fútbol femenino, las elecciones que más me gustan siempre han sido por Brasil, por Marta. Porque Marta, si no sabéis quién es, o sea, es brutal. Esa mujer es increíble. Cómo regatea. Mete hasta goler de Aragona. Es un maldito show. Luego también Estados Unidos, pues con Alex Morgan, pues lo que tiene. Alemania también ha tenido buenas jugadoras. Vamos a ver este último vídeo de Chile de fútbol, ¿vale? Que vais a tener también el vídeo y su canal en la descripción. Y ahí está. Le damos. Vamos a ver. Bueno, la meca de fútbol femenino, por así decirlo, es estadounidense. O sea, llegar allí es como también lo máximo, por así decirlo. Es, por ejemplo, donde más dinero se cobra también. Buah, esa es que es buenísima. ¡Hostia! Le ha dado al palo, pensaba que la había parado. No, no, pero le ha dado al palo, luego la recoge, menos mal. ¡Hostia! Como se envenenaba eso ahí, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué buena! Esta es buenísima, esta parada es buenísima. No hay remata mal, pero joder. ¡Buah, por favor! ¡Qué buena esa! Con la parada de Alex Morgan. Esta también es buenísima. Mirad ahí cómo sacan la mano, por favor. A ver esto. Hay rapidez como se la quita. Se le ve con seguridad. Y que hay veces que hay porteros que dices, tú, madre mía, me da miedo. No crean mucha seguridad, digamos, ¿no? Dicen, madre mía, que se viene, me da igual compañero. ¿Qué? Ahí esa jugada. Es que eso, le hacen como... Le intentan hacer muchas veces vaselinas, o no sé. Le tiran tiros lejanos, pero un montón, ¿eh? ¡Buah, por favor! Qué buena ahí rapidez. Mano a mano, venga, crack. Sientaban ahí como regatearles casi. Oye, pues eso es una para penaltis también, ¿eh? Esta también la hemos visto. Uy, ahí casi se la lía, ¿eh? La de la defensa, tío. Fue normal que ha sido bastante rápido. Así, ¿no? Risas. Joder, pues me gusta mucho, ¿eh? Entiendo por qué ha sido nominada. No sé cómo serán sus rivales. No he visto ningún vídeo de ellas ni nada. Pero oye. Joder. Es que qué buena esa. Ojalá, ojalá lo gane, de verdad. Ojalá. Porque yo creo que nunca ha sido ninguna jugadora chilena nominada a los premios de Best. Ya no de portero, sino en general, ¿no? O sea, que alguien me corrija en los comentarios. Pero yo creo que nunca ha sido ningún jugador chileno nominado a estos premios de Best. Hombre, antes se llamaba Balón de Oro, pero quiero recordar que no. En su día. O sea, me refiero a tiempos actuales, ¿vale? No de hace muchísimos años, porque creo que Elías Figueroa sí llegó a conseguir incluso un balón de oro. Si no recuerdo mal, ahora. Hostia, ¿a ver esta falta? Uf, qué bien tirada ahí. Me gusta el palo. Mira, otra vez parando penaltis. Madre mía, tío. Por favor, qué grande. Corrijo, ¿vale? En lo que he dicho de Elías Figueroa. O sea, en ese tiempo todavía no existía el Balón de Oro, pero lo hubiera ganado, básicamente. Y nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. De verdad, he disfrutado muchísimo. Me encanta este tipo de vídeos, de verdad. Porque descubro muchísimos jugadores gracias a vosotros. Y disfruto muchísimo viendo, por ejemplo, estas paradas. De verdad, que es que, lo vuelvo a decir, me encantan. Y bueno, espero de verdad que Endler consiga ganar el premio de Best. Porque, madre mía, las paradas que hacen es brutal. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejad ahí un buen like. Y decidme en los comentarios qué jugadores o qué vídeos queréis que reaccione a ellos, vaya. O también me podéis enviar un mensaje a Instagram. Y enviadme ahí vuestros vídeos y todo lo que queráis. Ya sabéis que suelo responder a todo. Y nada, espero que os haya gustado. Yo me despido. Me voy. Adiós.